Hola, mi nombre es Marta Rojas Corona, doy clases de bordado con listón, fieltro y reciclaje de casa en el Pilares Guayatla y en el Espacio Independiente Concepción. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un silloncito con material reciclado. Estos son los modelitos que tengo, son para niños a partir de dos años, supongo que como hasta los 5 o 6, simplemente es una caja de cartón. Yo ocupo caja de cartón de leche y con botellas de pez relleno la caja. En esta caja de leche pongo cuatro botellas, una botella de tres litros de pez y dos botellas de dos litros recicladas. Las pongo, una, las coloco, las dos, las dos, bueno dos del mismo tamaño, las coloco hacia abajo y dos las coloco hacia arriba. Esto con el fin de darle mejor corte. Quedan muy ajustado, quedan muy bien. Entonces, aquí aseguro bien que las botellas no se vayan a salir con un masking, con un diurex o como sea, las aseguro muy bien de que quede muy firme esto. Y comienzo la decoración. Queda totalmente de los dos lados cerrada, sellada totalmente. Ya tengo en este momento cortado la guata o la espuma o lo que tenga para ponerle, para forrar la casa. A mí todos estos trabajos me gustan que sean trabajos manuales. En un momento van a ver cómo queda. Bien, comenzamos la decoración. Gracias. 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 Caño. Y acá está cocido la guata, vamos a ponerle la decoración. Vamos a hacer este gusanito, este gusano que está aquí. Son cinco círculos de diferentes colores. Los colores que tengamos no importan los tonos simples y sencillamente vamos dándole el contraste de los colores. Pueden ser retacitos de tela que tengamos. Muy fácil, con cualquier círculo que nosotros queramos, podemos hacer el círculo. No importa que no quede exacto, porque el gusanito va a meter a la mitad del cuerpo en cada círculo. Entonces, yo ya tengo aquí la forma de cómo me gustó que quedara los colores, los tonos. Y entonces, ya que me di cómo quiero que me queden los colores, cómo me queden distribuidos los colores. Entonces, ya pongo mi tela. Adelante un poquito para que este video no sea tan tedioso. Entonces, pongo mi tela. La ajusto perfectamente al trabajo. Y la coso. Ya quedó cosido. Ya quedó cosido de una parte, que es la parte de abajo. Este es el gusano que vamos a adornar. Este es el gusanito que vamos a adornar. Ya tengo cortadas sus patitas. Todo es retazo. Con pedacitos de tela, pedacitos de fieltro, voy cortando círculos. Y la mayoría de pedacitos que me van quedando, voy formando las patitas, los zapatitos, las orejitas, todo. Podría decorarlo poniéndole, en vez de ponerle, en vez de ponerle orejitas, le voy a poner un... Aquí están sus ojitos. Van sus ojitos movible. Y ahorita se los enseño ya terminado. Bueno, esta es la forma como queda nuestro silloncito. En esta ocasión lo pegué con silicón. Tiene sus patitas cafés. Tiene sus ojitos movibles. Ahora sí que le queremos poner algo más femenino. Y cualquier... cualquier florecita que tengamos en casa, le podemos poner alguna florecita en las orejitas, o un monito en el cuello, o algo. Ya es imaginación de corte todos, el darle el toque final. Esto, pues, creo yo que funciona mucho para ayudar al medio ambiente. Las cajas. Siempre hay cajas. Siempre hay botellas de PET. Y es la base de este trabajo. Entonces, puede quedar así las florecitas y este... o moñitos. Darle cualquier acabado que no quiera. Entonces, este lo hice, pues, como muestra. Ya trabajos terminados. Es lo que nosotros nos podamos imaginar. Podemos hacer algo así. Podemos poner números. Números a los niños que van al kinder. Podemos poner las letras. Muchas cosas. O simplemente estrellitas para que los niños en la noche tengan más confianza, se sienten. Y créanme que yo he regalado estos. Le regalan a los niños muchos juguetes muy elaborados, caros. Y este les gusta por la... por la facilidad de transportarlo, de trasladarlo a cualquier lugar. Entonces, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.